¡Hola amigos! Bienvenidos a otro capítulo Y bueno, en esta vez vamos a restaurar este Ferrari Ya me di la tarea de abrirlo Fíjense que viene un poco raro armado Estos son los cristales, no están en mal estado Pero fíjense que los asientos son estos Que se ven muy bien así como de dos tonos Pero yo pensé que era una pieza y nada más venía pintado Y no, resulta que son dos piezas Y esta es parte de la defensa En la parte de aquí Y va así Yo pensé que era una sola pieza Pero no, ya me di cuenta que no Aún así, lo voy a pintar de color azul yo creo Aunque no sé si conservarlo en negro Pero quiero probar un tono de azul que compré Entonces lo más probable es que lo pinte azul Entonces lo voy a despintar Y ahorita regresamos Y bueno, ya tenemos aquí el coche pintado Esta es una pintura que pues probé No había utilizado esta Aquí nada más me salió esta como chipotito Y aquí es un pequeño efecto que tiene la pintura Pero me gustó muchísimo como quedó Y bueno, vamos a proceder a armarlo Y ahorita regresamos Y bueno, ya lo tenemos aquí terminado Le dejé las mismas llantas por lo mientras Porque esta llanta es más pequeña que la de atrás En la parte de atrás Se supone que estos faros van Bueno, estas son las luces que van como pintadas Pero pues el original, o sea el real Son muy oscuros O sea, se ven prácticamente negras Por eso es que se las dejé así Bueno La verdad es que me gustó mucho como quedó esta pintura Es un azul muy bonito Y ya veré luego si le cambio los rines Porque tengo aquí un montón de llantas Pero todas son del mismo tamaño Si le pongo la de atrás igual se ve raro Esto conseguir una más grande Y Este Conseguí Este camión Que va a ser uno de los próximos videos Yo creo Es este Como de noticias Tiene la cámara Y esto no sé qué es No se mueve Bueno, se mueve pero muy poquito No lo quiero romper Quien sabe que sea Y estos dos Es un Tesla Y esta cosa Los encontré los dos colgados Vamos a proceder a abrirlos rápidamente Y aquí está Me costó muchísimo Conseguirlos De hecho Este Este está Muy bonito Y Algo que tenía dudas Del otro modelo De este Es Si el muñeco se podía quitar Pero por lo que veo No Creo que no Bueno No importa Me gusta mucho que tiene Los faros de plástico Le voy a quitar las llantas a este Está muy padre La pintura de este Sus detalles Aquí en la parte de atrás Y bueno Eso es todo Que tengan un excelente día Y hasta la próxima Adiós Justo So No No